mira qué lindo están los tejerres, son unos altos luchadores para el tamaño que tienen los tejerres. Lindo el pejerrey. He probado con una mosca roja pero no pasó nada. Vamos a estar probando con este y se enganchó este. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Alcanzo un poquito Uy, que tiene fuerza este Al que se alcance un poquito ya se está cansando Lindo bejerrey Alcanzo un poquito ya se está cansando Lindo bejerrey Alcanzo un poquito ya se está cansando